Una vez dijo Jesucristo, el mejor maestro, el más competente del planeta, asesinado, no olvidarlo, asesinado con mentiras por la religión organizada, la cueva de ladrones de la religión, los criminales de la religión, asesinar al Hijo de Dios, por decir la verdad, porque cogía un vergajo Jesucristo, pero diariamente entraba en el templo y a vergajazos los echaba a los clérigos, sotanas negras, pedófilos, y ladrones, cueva de ladrones, los llamaba Hijo de Satanás, Hijo de Demonios, Prole de Víboras, Serpientes, pero no los llamaba solamente, a vergajazos en las espaldas en las que tiraba las mesas, bueno, se volvía loco, los aterrorizaba, habían hecho de la religión una porquería, un robo, una cueva de ladrones. Pero lo asesinaron, le asesinaron con mentiras, con calumnias, arengaron al pueblo y prefirieron poner a un asesino de masas, Barrabás, es como decir poner a un talibán, responsable de asesinatos desde miles, antes que a Jesucristo. Cuando un romano, Pilato, le quiso poner en libertad, porque veía que era una gentuza, los clérigos, eran perros, los odiaba, de hecho en el año 70, los romanos con odio quemaron el templo y quemaron a todos los religiosos asquerosos, deshicieron al pueblo completo. Bueno, pues España va a ser un punto caliente, con mi llegada como gran monarca, lo voy a ser, de hecho ya cada día salen más y más gente, más profecías, incluso ya fuera de España, en otros países. Ahora miran en internet, cada vez salen más personajes relacionados todos con el tema extraterrestre, con el tema profecías, Jaime Maussan y muchos, muchos redactores de estos temas, hablan de que están pendientes, como dijo el gran rabino de Israel, y muchos otros que está ya el Mesías, el gran monarca, que está entre nosotros. Estoy yo, lo he dicho ya de mucho tiempo, pero ahora yo sabía que las profecías se iban a cumplir y que se están cumpliendo y cada vez más afluencia de más gente que me solicitarán expresamente en España como gran monarca. Ahora, recuerden un paralelo, está grabado esto, Rockefeller habló telefónicamente, lo grabó con astucia, porque no se fiaba de los Rockefeller, un actor ruso, que se llamaba ruso me parece, bueno pues Rockefeller le dijo que el plan de los, él mismo lo dijo, está grabado, se cogió los dedos, Rockefeller, se fió de un amigo, pero el amigo no era tonto, dijo, me cogió una carta de seguridad, porque no se fiaba de ellos, podían eliminarle si cantaba, y luego murió insólitamente ruso. Bueno, pues dijo Rockefeller que el plan Illuminati, lo dijo, era arruinar las naciones, crear terrorismo inexistente, crear guerras inexistentes, y arrinconar a las naciones a un estado caótico, dejar a que las naciones se maten unos a otros, para crear el nuevo orden y el microchip, ya lo están preparando el microchip, ya están preparando el nuevo orden, y ya están preparando arruinar las naciones, en un estado de miseria, de arruina, cuando el dinero de las naciones está en manos de políticos, de banqueros, de illuminatis, de vaticanos, satanistas y otros. Pero claro, ahora ese paralelo es el gran monarca, el gran monarca es avideversa. Enriquecer las naciones, o sea, eso es una contra ofensiva, digamos, como en la política, ¿no? No, la oposición y el gobierno actual, pero yo soy la oposición de los iluminatis. Y claro, voy a demostrar que España, y se ha estado dejando, ¿no? Se ha estado dejando que llegara a un estado de ruina, para que se demuestre que la llegada del gran monarca es algo insólito, sobrenatural. No es un gran monarca que ha llegado cuando una España floreciente, dinero por dos partes, riquezas, materiales y libertades, pero no, no. Cuando más se arruina está la nación. Y una vez, en el tema de Franco, Franco esperaba igualmente que la España del año 36 estuviera en crisis, que estuvieran los partidos contrapuestos, luchando unos por otros por tener el poder, que hubiera una ruina total. Esperaba ese momento en que la gente estuviera ya desesperada para entrar en acción. Y hacerse el libertador, con la ayuda del Vaticano, en una santa cruzada de liberación española. Bueno, pues yo he encontrado oposición de lo mismo. Ahora entraré poco a poco como un gran monarca profético. Es un título. Un gran monarca está por encima de los monarcas. O sea, no soy dependiente ni familiar de un monarca actual. Que todos los europeos son descendientes de los satanistas cananeos, merobindios. Cuando las religiones satánicas en Canaán, adoradores de la reina de los cielos y de los demonios, y de los baal y moloc, seres demoníacos, pues trajeron el satanismo de Canaán a Roma, a Europa, a Inglaterra, a Francia. Pero mi descendencia, y eso es legítimo, se verá, es de la descendencia del rey Salomón. Y a su vez el rey Salomón del rey David. Se verá. Además, una prueba contundente será que yo lo demostraré. No quieren. Tiembla. ¿Dónde está el cuerpo en España del Salomón? Perfectamente conservado. ¿En qué gruta está? Ya lo demostraré. Seguro. Y el cuerpo de Noé, su esposa, tres sigo y tres siga. En España. Lo demostraré. Claro, eso da temblor. Y eso ya sea una garantía absoluta de mi de hecho. Harán pruebas de análisis de sangre. Y yo soy descendiente legal del Salomón. Salomón era judío. Como su padre David era judío. Como Jesucristo era judío también. O sea, todo un panorama, incluso el gran rabino de Israel ha dicho, bueno, antes de morir, que sí. Que el Mesías está entre nosotros. Que el gran monarca, que será el rey de Israel, salvará medio mundo. Que traerá verdad, revelará ni más misterio. Será una luz. Bueno, y la profecía dice, será un hispano-alemán. Que cambiará el clima en España de crisis y de miseria. O sea, todas estas cosas insólitas se juntan en una sola para llegada de un gran monarca. Pero ojo, quería decir este vídeo. España, precisamente ahora, lo que he comentado, de esperar el momento adecuado. Como el dicho ese que he repetido en algunos vídeos, es una frase, una metáfora. Pero muy buena, aprovechable y realizable con un poco de cabeza. En la metáfora dice más o menos, estar preparado es importante. Saber esperar, lo es aún más. Pero aprovechar el momento oportuno, ahora llegado, es la clave de la vida. O sea, estar muy bien preparado, no estar dormido, sino activo, y esperar el momento clave. El momento en que ya la gente está hasta aquí, harta de corrupción, harta de miseria, harta de terrorismo, harta de mafias criminales en España que están arruinando España. Se están riendo bandas de criminales por todas partes, de drogas, de gente del este. Pero miles y miles han formado organizaciones satáneas. Pero claro, si en el gobierno hay mafias de ladrones y de chorizos a montones, ¿cómo se van a meter ellos? Contra pequeños delincuentes o marroquíos o de otros países o africanos. Traficantes de drogas, bueno, asesinos, pedófilos, tractores de niños, pero perciase... Es el momento oportuno. Dicen las profecías del gran monarca, el gran monarca también hará justicia. Hará justicia. Como dijo Jesucristo, es una de las profecías del fin. Dice, felices son ustedes cuando tienen hambre y sed de justicia. Porque ustedes serán hartos. O sea, cuando uno ya está hasta el gorro, harto de la gentuza, de ladrones, y ve que machacan al pequeño, que tritunan a la gente imposibilitada y pobre, desamparada. Justicia. ¿Justicia? Hay un dicho... Te risa, ¿no? Porque dice, no, si la justicia es igual para todos. Voy a poner un ejemplo simple. Y de esto podría ser mil ejemplos, claro. Pero uno, uno simple, que entienda a los españoles. Ahora dicen, después de años, y eso no se le ve el fin por ninguna parte, el juicio de Noz y Aizón, por Dangari y Cristina, y los demás complicados. Que hay mucho más complicado y hay mucho más dinero por envuelto, que no ha salido a la luz. Porque han dicho, páralos ya. Páralos, cuidado. Ya han cogido unos cuantos y que saca el paripé. Ahora dicen, no, no, vamos a la justicia, claro. Vamos a dejar un Dangari tres meses para que se vaya a sus vacaciones. Él está de vacaciones todo el tiempo. Pues en Suiza, en tal, en Norteamérica, en tal, está de baile. Bueno, y no ha devuelto nada. Está con lo que robó y hay el doble de lo que robó. Pero dice, vamos a dejar de tres meses para que pasen las vacaciones con su esposa y los parientes y la reina. Y todos, se cenarán juntos, claro. Y claro, pues tres meses. Y luego en marzo, por ahí, pues ya veremos una vez estudiado el tema. Son muchos folios, ¿no?, de todo el caso que han robado lo que han querido a toda España. Entonces ya decidiremos en marzo a ver qué día preparamos para revelar el juicio. O sea, que en marzo se reunirán de nuevo y dirán, bueno, pues a ver si en septiembre del 2017 ya hacemos una reunión. Y entonces para el 2018, según, o sea, una burla. Pero bueno, el tema es, digamos, así que tres meses que se vaya, tranquilo. Un hombre que está en el bandido, lo ha acusado con su esposa y con muchos más por robar millones. Estafar a toda España. Usted, o yo, hoy, o el día 24 de Navidad o el 25, da igual, vaya a una tienda y está desesperado usted. No tiene comida, no tiene trabajo, tiene niños. Y robe un carrito de comida lleno o medio vacío para comer esa noche. Si le coge la policía, usted va a la cárcel ese mismo día. ¿Seguro? No le dan tres meses. No le dicen, vaya a esa casa en tres meses, ya le juzgaremos por haber robado un carrito de comida para no morirse de hambre. No, no. Usted va a la cárcel ese mismo día. Le coge la policía, entonces va, le meten en un cuartel, le da la policía y le meten en la cárcel. Así que la justicia es igual para todos. Qué bromas, ¿eh? Que sarcasmus tiene la vida. Bueno, cuando entre de gran monarca hay etapas. La primera y más importante es revelar misterios. Eso es una fuerza moral y la que detrás es monstruoso. No se lo puede creer la gente. De nobleza, de vaticano, de satanista, de político, de la NASA. Bueno, bueno, es diabólico porque, claro, es diabólico, claro. Y los demonios detrás. Que no se revele nada. Que no se revele... Bueno, ya saben, y eso lo sacaremos, los escándalos que pasaron con la cueva de Hélcules, conmigo, con mis abogados Toledo. Pero eliminaron un montón de gente y robando millones, lo que quisieron, y tapiaron los túneles del callejón de San Gineo. Una de las entradas, hay más entradas. Últimamente he dicho otra. Conozco todas. Y, claro, amenazaron a mí que me encarcelaban si iba a Toledo. Tengo sus simbels. Los tengo acogidos a todos por su parte. Tengo sus simbels. Y ese alcalde que amenazó a mis abogados y a mí, creo que le encerraron por robar millones. Y le echaron una patas en el culo a José Manuel Molina y a su gobernante de prensa. Luego la antena 3, un contrato enseñando filmaciones, fotografías de los gigantes, para abrirla, con un contrato de antena notario, le obligaron a parar y abortar y silencio. Eso saldrá también. Pero vamos, la justicia. Daré trabajo a toda España. Y yo no hablo, yo no soy político, yo no hablo supercería y promesas que no van a cumplir nunca. No, no. Yo las voy a cumplir. Además, eso es patente. Una persona con un dedo de frente y digo, bueno, si este señor... Eso lo piensa cualquiera. Eso además es de peso. No es fantasía. Este señor saca de la mesa de Salomón y un robot que hay allí, hecho por Salomón, que durará para siempre, indestructible. Y la mesa de Salomón, cronovisor de Salomón. Con solo eso, con solo ese descubrimiento, el mundo se vuelca en España. Ya de momento, el mundo se admira y va a la cueva de Hércules. Eso ya es un desbordamiento de millones. A ver España, la cueva, y noticias, inversiones en España, la que quiera. Aumentele luego la arca de la alianza en España. Ya se está preparando el templo de Salomón, el tercero, en Jerusalén. Y haré posible, como rey de Israel, que ese problema que tiene entre palestinos y israelitas lo solucionemos. Que haya paz y seguridad en Jerusalén. Para que construyan el templo, ya haré arreglo, ya lo verán como así. Para que retiren de la cúpula de roca y la sinagoga o mezquita que tiene islamistas. La recorran, la misma piedra por piedra, la pongan en otro sitio. Y en el plazamiento original que hizo Herodes el Grande, pues allí, pongan el templo allí. Da igual. Ya verá como conmigo si hacemos arreglo entre paz, entre palestinos. Pero el arca se llevará allí. El arca de la alianza se quedará hasta que termine el templo en España. Haremos llamada una exposición cristalada. Pero imagínense el arca de Moisés, que es el poder de Dios. Funciona todavía. Con las tablas de la ley dentro. Y una jarrita con maná. Perfectamente conservado. Pero se imaginan eso. El vuelco del mundo, ver el arca de Moisés. De nuevo los invertores del mundo de España. Y luego los gigantes dentro locas. Y la madre de los gigantes. Imagínense el caos que forma la gente que hay detrás que no salga. Son capaces de crear una guerra mundial. Pero como no pueden, porque el armamento nuclear está desactivado, no funciona ninguno. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Y ya lo saben, ya lo han probado. No funciona, no habrá guerra nuclear. Por mucho que lo intenten locos como el de Corea del Norte, da igual. No funciona ni funcionará jamás. Luego no hay, tranquilo, aunque quieran una guerra mundial no la pueden hacer. España se vuelca el mundo entero. Los inversionistas del mundo entero, pues, a España. A invertir, porque España ya es un boom. Y daremos trabajo en cuestión. Yo calculo dos años. No hay paro en España. Y claro, eso, hay aeropuertos terminados. Y la gente no se ha dado cuenta, pero esos aeropuertos, que hay varios emplazamientos, ¿para qué? Para emplazar, haremos carreteras, autopistas modernas, con el Alcalde de Alianza, con la Cueva de Hércules, con los gigantes. Para que con esos emplazamientos dispersos en España se harán puentes, carreteras, autopistas, centros de turismo, hoteles. El boom que nunca ha conocido España, como era el monacal. Pero está profético. Lo haré. Y haremos rica a toda España, aunque muchos no se lo merecen. Porque no moverían un dedo ni por ellos mismos. Son, como dijo este señor Julianguita, son personas sin dignidad ninguna. Y encima votan a quien le está robando y le está pateando. Pero no importa. Daremos de comer una profecía a todos. Pero, amigos, cuando España esté establecida, luego viene la otra cara de la moneda. Fíjense una cosa. Desgraciadamente digo por el hecho, cuando el dictador Francisco Franco, desgraciadamente, porque con la ayuda de la iglesia mató a un millón de personas. Y creó una dictadura negra que duró más de 40 años. Pero, en tiempo del franquismo, lo digo por desgracia, es insólito, pero cuando los socialistas se llevaron todo el oro del Banco de España, se lo llevaron a Rusia, y nunca más volvió, el dinero de los españoles se lo llevaron. No, Franco, los socialistas del Banco de España. Dijeron que lo devolverían cuando volviera la democracia. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva la democracia? ¿Dónde está el oro? Hará lo mismo ahora. No importa. Hay una nave de Salomón que trajo el arca cargada de oro. Ese no es el tema. El tema es que, durante el franquismo, no había paro. No había criminalidad. No había crisis. Realmente, cuando en los años 60 empezó una salida de España de inmigrante hacia Alemania, no fue por necesidad o no hubieran trabajado en España, es por prosperar. Porque Alemania, igualmente, al terminar la Segunda Guerra Mundial del año 45, pues empezó un capital inmenso de todas las partes del mundo para reconstruir Alemania. Necesitábamos mano de obra. Y, claro, en el jornal, en marcos alemanes, en referencia con la preseta, pues la gente hacía rápidas fortunas españoles, se compraban pisos trabajando unos añitos en Alemania. Ese era el tema. No porque no tuvieran trabajo en España. España había trabajos de sobra. Pero, ojo, tampoco habrá criminalidad. ¿Y por qué? Ahora hay criminalidad la que quiera, en abundancia. Crímenes, asesinatos de niños, tráfico de drogas, las bandas del este o del marroquí aterrorizando, robando bancos. Bueno, es inevitable. Pueden apostar una cosa, y yo nunca me equivoco ni miento, con el gran monarca, y haremos lo que he dicho en otro vídeo, la policía española la voy a hacer la más competente del mundo, la más formada, la mejor pagada, y una cosa más, carta blanca, no la policía dependiente del político de turno, que le diga, a esto, carpetazo, a esto, déjalo, a esto, no, no, no. No, 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 la policía tiene que ser independiente, como la justicia. O este es independiente, no jueces dependientes de lo que diga el político de turno. Y cuando haya corrupción en la política, no, esto, esto, bueno, indultado, el otro nada, no investigue. No, la Cristina nada, inocente, no, no, no. Justicia independiente, un baremo para todos, por igual. Si es el rey, como es el último Pelagatos, si ha hecho un delito, un baremo de crimen, que me da este delito tantos años de cárcel. Es el rey como si es cualquiera. Claro, eso para gente hoy es insólito, no, imposible, como los han hecho las religiones como dioses, no, no, no. Son seres humanos que están viviendo del dinero ajeno y de su... No, no, la justicia igual para todos. Pero hay más. Haremos una policía independiente, guardia civil, que es competente. El espíritu español es un espíritu, sobre todo en la policía, son de verdad, como la legión, es un espíritu entusiasta, de valor heroico, de guerrero. Ha sido siempre providencial que la legión a los españoles, como la policía española, guardia civil, ha sido ese espíritu disciplinado de ayudar a la población, pero les han cogido la mano los políticos, les han rebajado a simples jornaleros, les han quitado su autoridad, su poder, les han acobardado. Haremos una policía independiente, muy bien pagada, profesionalmente y preparados, con toda la preparación técnica, tanto en armamento como en técnicas de ordenadores, de radares, de armamento, hasta nuclear, lo que sea. Policías independientes perfectos, y Carta Blanca, y la Guardia Civil de lo mismo. ¿Qué significa? Que al no estar independiente de leyes europeas, ni no, 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 derechos humanos, no, no, la policía está para hacer justicia, para proteger a la nación, para proteger a los ciudadanos, para proteger a las chicas, para pisotear a los pedófilos, sea quien sea, sotana negra o sotana azul, el que sea, 20 años de cárcel, a los traficantes de droga, a los asesinos de niños, a los traficantes, bueno, a quien sea, sin límite. Y nada, como yo no seré político, no me tienen que, independiente de un partido político, no, no, una monarca independiente, por encima de los monarcas, y desplazaré, y lo haré, al rey Felipe VI, y a su esposa, se tendrán que ir de España, y posiblemente a su familia también, seguro, si eran voluntarios solamente, y claro, al hacer una policía, independiente, y bien disciplinada, y valerosa, honrada, porque la policía generalmente, generalmente es honrada, el que se hace policía, es porque tiene deseos de hacer justicia, el que se ha hecho policía, el que se hace militar, es por deseo de asegurar, la paz y seguridad de la nación, pero no, cuando llega la corrupción política, y los de arriba son corruptos, ladrones, indiferentes, y no quieren temer, que haya un policía, que los vaya a vigilar a ellos, se lo vayan a encarcelar, entonces, la corrupción, es como una manzana podida, en un cesto de manzana buena, se pudren todas, con el gramo en el que está profético, que hará justicia, y haremos una España luminosa, como nunca historia el mundo, desplazaremos, a todos los criminales de España, las cárceles, ya están hechas, y estos criminales, como el tiempo del franquismo, se acabó la criminalidad, no habrá criminal, tendrán temor, de venir un traficante de drogas a España, tendrán pánico, porque una vez captado, 20 años picando carreteras, haciendo las autopistas que ten falta, para empalmar aeropuertos, con los lugares donde están los gigantes, allí 20 años, y cuando eso se extienda por todo el mundo, copiarán de España, el modelo español, y pocos criminales, querrán aventurarse, aventurarse a venirse a España, a hacer fortunas rápidas, o a violar niños, o a vender niños, o a traficar, el que caiga, se arrepentirá de haber nacido, quiere decir, un monarca debe ser un hombre justo, un gobernante justo, un hombre que dé la cara, por la nación, que enriquezca la nación, que la gente le admire, ese personaje mítico, que hace el favor, de levantar de la ceniza, a un país sumido en la miseria, la gente entonces se entusiasmará, pero también verá, que la gente podrá ir por la noche, como en tiempos del franquismo, tranquilos por la noche, y chicas a sus discotecas, o a sus bares, con sus novios, o como sea, no pasará como las niñas de Alcácer, que van las pobrecitas, las arrastran, y varios monstruos, montones, las pisotean, las violan, las machacan, las torturan, y las pegan un tiro en la cabeza, y hacen vídeos snoop, para comerciar por 100.000 euros cada vídeo, eso no pasa, y sacaremos los asesinos de la niña de Alcácer, sacaremos los asesinos de Erika Orteiro Casolano, hermana de la reina Leticia, sacaremos el asesinato de, aunque no sea español, lo sacaremos también, porque todo va enlazado, las mafias criminales de pedófilos, y asesinos de niños, es internacional, y como conmigo no me pueden hacer nada, más bien temerme, y quizás para algunos sea jactancia, cuando he dicho, ¿quién lo ha dicho esto como yo? hasta los demonios me temen, la protección que Dios me da, es suficiente, para que haya acabado hasta el momento, hasta con demonios, España, está en el punto de mira, de los grandes acontecimientos, no por nada, en España están apareciendo esos meteoritos, a montones, y siempre en las zonas, de Castilla-La Mancha, Toledo, Ciudad Real, todas esas zonas, porque allí va a empezar, el principio del fin, engrandecer España, la nación más grande, y poder estar en el mundo, por eso Salomón, y todos han venido a paz, por eso tal Noé, y su familia en España, y Salomón en España, el cuerpo, España, va a ser el país, promotor, del principio del fin del mundo, pero antes, haremos una España gloriosa, señal de la venida, del gran monarca, ya verán como, cada día sale más gente, tanto en Israel, como en otros sitios, que ya me anuncian, me esperan, y anhelan, mi venida como gran monarca, para bien de la nación, como decían los templarios, asesinados por el Vaticano, robados por el Vaticano, como han hecho con todo el mundo, a las pobres gentes, que eran administrativos, estupendos, decían los templarios, que su lema era, no para mi gloria, sino para la gloria de Dios, gracias carilleros, y el gran monarca, está ya, en el punto de mira a mucha gente, para bien a unos, para mal para otros, a por ellos, que son pocos y cobardes, y eso espinoso, y a los que van a pasar, que van a parar, a los como podrías,